Música Y que tal amigos y amigas, pues como están todos señores, bienvenidos a Skyrim, la hija del dragón Bueno, aunque nos quedamos aquí la última vez Pero teníamos que llevar a este tipo Habla con tal mormelena gris Y hay que llevarlo a un lugar seguro Al pendejete este, carajo Y no me sigue, wey, normalmente Espero que no sea a pie, porque si es a pie Puta madre, va a estar bien en chino Por aquí estaba ese carro, ahí está Puta madre No sé cómo agradecerte que me rescataras Sospecho que si no hubiera sido así No volvería a ver la luz del día Pero por qué arriesgaste tu vida por mí Alguien a quien no conoces Supongo que sería muy persuasivo No me puedo quedar aquí, en Carrera Blanca Y tampoco Abustan estará mucho más seguro Lo mejor que nos puede pasar ahora es ingresar en las filas de los capas de la tormenta Ah, si se van a unir ¿Podrías hacerme un favor? Dile a mi madre que soporte el frío viento del invierno Porque llevan su soplo las semillas del próximo verano Ella lo entenderá Te lo agradezco de nuevo, me has sido de gran alivio Algo me dice que me voy a enfrentar con él Habla con toda Melena de nuevo Fralia, Melena Gris Debo ponerme en marcha Bueno, pues ya Tan tan que loco Ahora, este En esta ocasión Iba yo a terminar esa misión Esperando que era más larga Y todo eso Pero no lo es Así que me voy a lanzar A Si lo es aquí Creo que es en Carrera Blanca Si es Carrera Blanca Voy a ir a Carrera Blanca Creo que de paso me queda la misión Lo que voy a hacer es Ir a dejarla a esta chava Que quiere ser mercader Que quería un colmillo De mamut Pero no estoy muy seguro Así que ahorita lo revisamos bien, ¿no? Ahorita lo revisamos No hay pedo No hay pedo y un padre ¿No? Hace bastante fresco No será bueno para la... ¿Y ese encuerado qué pedo? He estado buscándote Tengo algo que se supone Que solo te puedo dar a ti En mano Pero ¿por qué está encuerado? Vamos a ver Se va a inaugurar un museo En Lucero del Alba El propietario me ha pedido Que reparta invitaciones A los viajeros Parece que ya está Tengo que irme ¿Pero por qué está encuerado, güey? Se me hace que... No, se me hace que me van a agarrar Entre muchos Y como soy mujer Me van a querer violar No mames ¿Hay otro encuerado? Ah, no Alfrid Patrón del gran clan batallador Un hombre que seguro Que conoces bien Ok, ¿saben qué? Vámonos al pub Creo que es aquí El cazador ebrio Vamos a echarnos una jeta Porque no hemos dormido En un rato Hola ¿Busca suministros de caza? ¿Por qué el nombre cazador ebrio? No tiene, güey Aquí no es Que tu pinche madre Vámonos ¿Dónde es? Era, güey No me acuerdo Es una casa Hogar Y arriba tampoco Se me hace que es el medio A ver No, esto es para vender Ah, bueno, a ver No está, güey Porque es de noche Fuck you Che loco gritando en la noche La yegua abanderada ¿Será aquí? Ah, sí, es de aquí Comida caliente Bebidas calientes Y camas calientes ¿Qué puedo ofrecerte? Claro, es tuya por un día Te llamo Bye, güey Paré a tu habitación Por aquí Gracias Este es el pinche cagado raro La seguridad en carrera blanca es lamentable Penosa Ahora vas a la rival, LOL Pero el trasero ¿Se buggeó? Sí, como que se había buggeado, ¿vieron? ¿Tienes hambre, cansancio o simplemente sed? No Creo que tengo unas cuantas jarras que limpiar Es aquí, supongo Avísame si necesitas algo ¡Horale, qué chido! Miren aquí Supongas a desayunar y todo está calientito Porque aquí sube el humito y todo ese pedo Pero no hay todas Vamos a cerrar la puerta Sí, mamá Necesitaré que esta noche limpies mejor el local Se ha derramado mucho líquido Bueno, vamos a dormir Bueno, vamos a dormir Es la una de la mañana Dos, tres, cuatro, cinco Seis Vamos a echarle cinco, ¿no? Se te duele el diálogo de hace horas He cagado Micael, ok Vámonos Vámonos, Lavandirris Porque tenemos que ir con la mercader Y no me acuerdo ni qué pedo con esa mercader Así que Aquí no era Era aquí La casa, la construcción A ver, en varios Encuentra a alguien Que puede interceptar la gema poco común Colmillo de mamut Y solda Es este ¿Por qué tengo? Porque tengo dos ¿Qué pedo? Doña Melena Gris Oh, ya sé por qué Es que no desactivé el otro Este no lo desactivé Ok, vámonos con la mercader Está allá atrás Aquí vive la mercader No me digas eso ¿Por qué? Ay, Dios Maldita sea, ¿qué hago? Es que no puedo robar Aquí había un guardia Bueno, está bien robar Y chingue su madre Ahorita me van a topar Y va a valer verga todo Y no está la hija de su pinche madre Pobre vieja Está bien jodida No puede una mujer disfrutar de un momento de intimidad Vete Soy mujer No voy a volver a advertirte Sal de aquí O llamaré a los guardias Espérate, espérate No tendrías que estar aquí Ok, lo siento Sorry Ahorita me va a caer el guardia No, estaba como estaba volteado Miren que cagado Pota, entonces ¿Cómo le entrego el colmillo? Pobre chaval Si está bien jodida Güey Pinche casita No, güey Qué mal plan ¿Cómo le hago, cabrón? Me alegro de que estés en la ciudad Pero solo unos pocos septic Este pinche jodido ¿Qué? ¿Por qué me miras? Solo cuando puedo Pero mal rayo me parta Si no estoy casi sobrio Eh, en la yegua banderada Tienen una botella de cerveza argoniana De la buena Consíguemela Ni siquiera se enterarán de que falta No, quieren que roben No Te traigo Esa cerveza, viejo No pienso contribuir a tus malos hábitos Entonces no tenemos nada de que hablar Si tú es a la verga Claro, lo que quieras A ver, vamos a la yegua banderada Si le faltas al respeto a la ley Pensé que me la iban a aplicar Dije, ahí vienen a mamar Chingo a su madre Pero no Ven, pasa Acabo de avivar el fuego Siéntate y entra en casa Ahora a los devotos protectores del Sky Vamos a comprar Uuuu, tienen pociones Vamos a brindar por nuestra juventud Y por nuestro futuro rebosante de luz Disfruto de este trabajo lo suficiente Pero no me importaría retirarme Llevo tiempo pensando en venderle la posada y solda Bueno, ¿qué necesitas? ¿Te has enterado de algún rumor? Echa un vistazo Ese es el güey, ¿no? De argoniano algo Pollo de canela Aguamiel nórdica Aguamiel, si se diría Amelda Cerveza, col Tiene un chingo de cosas Tarta Patata Un Pac-Man Un Pac-Man Un Pac-Man Un Pac-Man pútrido No, un Pac-Man muerto A ver Vino Vino del alto No, pues quién sabe Dónde está esa madre Que dice ese güey Si necesitas otra cosa Avísame Somos hijos de Skyrim Y queremos El pedoza la vieja Tal vez en otra ocasión Te revele tu destino Posos de té Lectura de las manos La bola de cristal Oh ¿Y qué tal la trepanación? Ja, 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 ja Che, vale Está bien loco ¿Qué puedo hacer por ti? ¿Qué hay en el menú? ¿Sabías qué? Unos guerreros Andan buscando una Oh, es esta Pero yo le había ayudado, ¿no? Ay, güey Otra vez esta misión Aquí se va a poner loca Van a ver Se va a subir Se va a poner loca Me va a sacar un cuchillo ¿Es que la ayudo O le digo a los guardias esos? Y así acaba la historia del... Chinga su madre, ¿no? Hay que se quede ahí Que perciba que los guardias Me veré muy culero, ¿no? Es que también quiero ayudar a la gente Pero... Bueno, vamos aquí Así que trabajas con ellos ¿Acaso crees que puedes conmigo? Ponme la mano encima y te aseguro que perderás de dos ¿En serio? Te cortaré en dos Así que los Alakir saben dónde estoy Que te ofrecieron No puedes decírselo Por favor, necesito tu ayuda Y no hay nadie en la ciudad En quien pueda confiar No soy la persona que la gente de Carrera Blanca cree que soy Mi verdadero nombre es Iman Soy una noble de la casa Suda en el Páramo del Martillo Los hombres que me andan buscando, los Alakir Son asesinos contratados por el dominio de Alme Quieren cambiar mi sangre por oro Necesito que los expulses antes de que me puedan encontrar Y me arrastren de vuelta a Páramo del Martillo para ejecutarme Son mercenarios Solo les interesa el dinero Los lidera un hombre llamado Kematu Líbrate de él y los demás se dispersan No me atrevo a mostrarme por miedo a que me reconozcan Así que tendrás que descubrir dónde se encuentran He oído que uno de ellos acaba de ser arrestado Al intentar entrar furtivamente en la ciudad Lo han encerrado en la prisión Quizá puedas sacarle algo Por favor ¿Qué pasó? ¿Por qué se movió a mi mano? Ven a buscarme en cuanto te hayas ocupado de los Alakir ¿Se movió solo? Ah, se metió esta ¿Alguna noticia de los Alakir? ¿Por qué te persiguen? ¿Otra vez esa pinche misión? ¿Y qué tal la trepanación? ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ah, rayos banda! ¿Qué voy a hacer aquí? No, de noche no ¡Ahí está! ¡Esta vieja! ¡Oh, yeah! Ven! Cuando hayamos ganado suficiente dinero comerciando con... Gracias Esto debería captar la atención de ese viejo zorro Quizá algún día yo misma viaje al frente de una caravana Te enseñaré un par de trucos comerciales como te prometí No vaya a ser que algún mercader taimado te de gato por liebre Está bonito, ¿no? Pues lo mismo que cualquiera Que son los hombres gato de Elsweer Perreros formidables y buenos comerciantes Según tengo entendido Elsweer no se parece en nada a Skyrim Tiene bosques tropicales y desiertos de arena Ok Pues bueno Hasta la vista Ya le ayudamos a otra persona más Esa a ver qué pedo La vida ya es bastante dura de por sí Sin que todos esos hombres me pidan la mano Pero ese bardo es el peor de todos El bardo El bardo inmortal Alguien complicándote la vida A ver, vamos a ver ¿Qué tiene en la venta? Demasiada gracia Ay, no ¿Guayas, en serio? Suelo extraer mucho atención a ti Ni te imaginas La mitad de los hombres de carrera blanca me han pedido la mano Algunos hasta estaban solteros Nunca lo entenderán No hay flores ni palabras melosas suficientes en este mundo para hacerme cambiar de pareja Es lesbiana Ahora mismo lo único que me importa es mi familia Ningún hombre se interpondrá entre mi pequeña y yo Ah, tiene una hija Ese bardo, Mikael Está pidiendo a Gritos que le corten la garganta por la forma en que va por ahí hablando de mí Lo he oído jactarse en la yegua batirada Y siento que él me conquistaría como un nórdico somete a cualquier mala bestia Si yo hablase con Mikael Si quieres intentarlo, por mí adelante De todas maneras, no te vayas a pensar que puedes meterle algo en esa cesera de granito Cagado No lo olvides Frutas y verduras frescas todos los días Más o menos Está chido Se mueven de carne Esta vieja vende armas Por favor, dime que tienes noticias de mi hijo ¿Cuál hijo? ¿Cuál hijo? Ah, esta es la vieja, no manchín Fralia, Melena, Gris Eh, de primer... De todo un poco Vamos a ver que tiene la vea Atuendos ¡Órale, no! Se la mamó, está bien caro ¡Ah, la puta! Anillo de oro con diamantes Este es para casarse 1.932 doros ¿Le puedo vender cosas? Digo, porque... Yo creo que también traigo un metro y media, ve Nooo, papá, está bien pobre Está súper pobre la ruca, no ¿Ah, sí? ¿Lo has salvado? Tengo que verlo ahora mismo No le parece eso ¿Qué? ¿Después de todo esto y ni siquiera puedo verle? ¿Cómo? ¿Cómo sé que me estás diciendo la verdad? Y no simplemente lo que me gustaría oír Le pidió que dijera... Porque lleva en su soplo las semillas del próximo verano Ese es mi chico Entonces es cierto De momento, me basta con saber que está vivo Eso me tranquilizará Te agradezco de corazón lo que has hecho Me has devuelto a mi hijo Le había pedido a Eorund que forjase esto para Zorad Iba a ser un regalo para cuando volviera Supongo que ahora no podré dárselo ¿Por qué no lo aceptas? Siempre podremos hacerle otro para el día en que acabe esta maldita guerra Y Zorad pueda volver a casa Se parece que lo voy a matar en el futuro de ese dueño Es mi mejor herrero de Skyrim Se te nota que no eres de aquí por preguntar esas cosas Mi marido Eorund se ocupa de la Forja del Cielo en Yorvasker El bastión de los compañeros No hay mejor herrero en las nueve comagras Deberías preguntarle por su trabajo Es el único tema con el que se anima a hablar Bueno, eso Y quizá esos estirados huelebolligas de los batalladores Jeje ¿Dónde está ahí Abascalso? Sube por los escalones desde el mercado y mira a tu derecha No tiene perdida Eso es lo que dice siempre No, ni espero tenerlas De momento sería demasiado peligroso Ok Para mí es suficiente saber que está por ahí fuera Y no encerrado como un animal en una jaula Qué chido es ayudar a las personas en este juego Venga, cuídate mucho La neta me siento bien feliz Wanda Me siento como un guerrero de verdad ¿Saben qué? Quería ir con el Yarl Para ver si me tiene más misiones Porque jueganse que me había prometido una casa ¿Y cuál puta casa wey? No me ha dado nada Chida ¿Dónde está la pinche? Ah Ese wey se... Es una lástima, ¿verdad? Este es el verde oro Fue trasplantado aquí cuando solo era un arbolito Durante los primeros años de carrera blanca Los discípulos de Kinnareth sentían algo sagrado en él Y venían desde muy lejos para oír Cómo los vientos de la diosa mecían sus ramas Ellos construyeron el templo Por supuesto, ya no hay tantos peregrinos actualmente ¿Qué tiene este árbol de este? Al este de aquí hay una arboleda escondida Donde se encuentra el brillo de los antiguos Es el ser vivo más antiguo de Skyrim Y quizás de todo también El árbol que tenemos aquí en la ciudad Creció a partir de un esqueje de ese árbol Todavía puedes sentir la gloria del árbol materno a través de él Hasta su nombre es como un eco He pensado en ello Árboles como este nunca mueren realmente Solo duermen Creo que si tuviéramos savia del árbol originario Podríamos despertar a su hijo Pero aunque pudieras llegar al brillo de los antiguos No podrías perforarlo No con ningún metal normal Ébano ¿Dónde está este árbol? ¿Qué tipo de arma? El brillo de los antiguos es más viejo que el metal Procede de una era anterior a hombres o elfos Para poder tener algún efecto en él Tendrás que vértelas con las brujas cuervo He oído que crearon un arma para sacrificar Esprigan Se llama azote de ortigas Esas brujas me aterran O ya habría ido a buscarla yo Híjole El espíritu es fuerte Que los vientos de Kinnareth guíen tu camino Lo tienen en un nido de las brujas cuervo llamado la roca huérfana Nooo Maldita sea ¿Y qué hace el imperio? ¡Changos! No, peor que nada La maquinaria imperial ha de cumplir la voluntad Se está enfermo ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Por qué se está enfermo? Porque el que se hace llamar emperador es un cobarde ¿Has oído bien? He dicho cobarde Ah, sí Accedió a desterrar el culto a Talos bajo la amenaza de las espadas de los Altmer ¿De los qué? Altmer Pues... Yo lo llamo Blasphemia Un auténtico hijo del imperio Nunca habría dado la espalda al mayor de nuestros héroes Pasase... Lo que pasase Permíteme que te diga Cyrodi Está muy lejos Y en Skyrim Nunca olvidaremos Al poderoso Talos No te preocupes que vayamos esto Ja, que vengan a por mi No les temo Pues Talos es mi aliado Y yo... Soy su profeta Su palabra surge de mis labios Su voz... Suena en mi garganta Ah, que listo Seguramente que me iba a dar otra misión secundaria Pero no, saben que se me está haciendo pendejo en esto ir con el grado Para terminar todas las misiones que necesite ese wey Planeta Y... A ver si ya me da una casa ¿Se acuerdan de un pinche cuerpo que está aquí? Porque a ver, o sea me estoy haciendo bien wey Y ya tiene oro otra vez O sea que pedo Alguien había dicho que atrás de esta madre había algo O alguien Déjenme checarlo Pero pues atrás no puedo pasar ¿Será atrás donde está la cueva de los pulveros esos? ¿Se acuerdan que hay unos bueyes? ¿Puedo pasar por...? Ah, no me dames, ¿puedo pasar por ahí? ¿Puedo pasar por acá? ¿What? Miren como se buggeó ahí Ah, que cagado La mera esquinita es donde se buggeó Oh, que loco wey Masmorra de la cuenca del dragón Así no me dan en mi madre por estar aquí, oh shit Unos weyes, miren cofres wey Vacío, vacío robar Me voy a meter con él a ver que pasa Tengo que tener los ojos bien abiertos Esos malditos dragones podrían caer sobre nosotros en cualquier momento Espérate, quería hablar contigo hijo de la... Aliento a los cielos, caminante ¿Qué estás mirando? Tengo a encontrar al que mató ¿Es que quieres morir? Si conoces ese nombre, sabrás que encontrarte con él supondrá tu fin Es una de las misiones estas Si ambos tenemos necesidades, podríamos ayudarnos mutuamente Hay que que lo saque Pues que lo saque, pues que van estos... Eres honrado a mis hermanos dejando que me capturara Y por eso me han abandonado aquí Mi vida con los Alakir se ha terminado Pero no deseo morir en esta tierra perdida de la mano de los dioses Si alguien me saca de aquí, podré volver a empezar Hazlo tú, y te diré lo que quieres saber ¿De cuántas las montas? Las montas de oro aseguran mi libertad Puedes permitírtelas, ¿verdad? Espero que puedas, si es que quieres la información Dale el dinero a uno de esos guardias Y te diré lo que quieres saber ¿Por qué he sido tan torpe como para dejar que me capturara? Que Matu siempre dice que se supone que hemos de ser los mejores Y yo no lo he sido Hasta la vista Pero te vuelves cabrón y te voy a romper tu madre, eh, la neta Que no hay nadie... Ay wey, uff, uff Espero que todo esté en orden Claro que no hay pedo acá también ¿Qué pedo? ¿Esa es una cloaca? ¿Un wey muerto, wey? ¿Qué pasa? Esa cloaca me llama la atención por alguna razón Sí, esa sí es una espada hermosa Dicen que Ulfric Capa de la Tormenta asesinó a Aldrey Supre... Hecho Y ya que estás, convéncelo de que no vuelva a entrar en la ciudad Ok... Aquí lo van a sacar, ¿no? ¿Necesitas suministros? Ve a ver a Vélezor Un tipejo de aspecto... No puedes abrir ahí, carnal Es que no le puedo hablar nada más porque sí ¿Qué has hecho por ahí el wey? A ver, hijo de la chingada Ah... Oh, hijo... Tú compras mi libertad y yo te diré lo que quieres Ya lo pagué, wey, ¿qué? Muy bien Que Matu está al oeste de Carrera Blanca, al norte de Colina de Granito En una huevecita muy modesta llamada Antro de los Timadores Te das cuenta de que, si pones un pie ahí y nunca volverás, te matarán Pero ese es tu problema, no el mío Ah, buen punto ¡Han pagado mi fianza, libérame! ¡Órale, pendejo! ¡No! ¡Hola! ¡Hijo! ¡Órale! ¡Órale! Soy un poco duro de oído, ¿has dicho algo? He dicho que han pagado mi fianza, déjame salir Vaya, vaya, no te lo pierdas Me parece que he perdido las llaves Puede que me lleve un rato encontrar ¡Hijo de la madre! Tú espera aquí, sin moverte, tarde o temprano me pondré con ello ¡Maldita sea! ¡Hijo de la madre! ¡Hijo de la madre! Vamos con el Jarl Oigan, tenía una seguidora, ¿se acuerdan? Una que me iba a proteger Puede que yo solo sea una sirvienta entre señores Pero que nadie piense que yo no me tomo tan en serio mi trabajo como el Jarl se toma el suyo Buen punto Oigan, tenía una guerrera, ¿se acuerdan? What? ¿Me están comiendo? Aquí está un guerrero, este es ese pinche mamón ¡Ah! ¡Es esta! ¡Es esta! Y ahí está el Jarl Parece que nuestros enemigos nunca se cansan de enviar espías, saboteadores y asesinos a por nosotros ¿Cómo se ha convertido en alfa? ¿Cuáles son las obligaciones? Esta es la misma del principio, ¿no? No te voy a quitar el ojo de encima Pinchojo Pacheco, gracias ¿Qué es lo que necesitas? ¿En qué bando estás? ¿Por qué crees que mató a Ork y el rey supremo? ¿Cómo vas a proteger a la blanca del otro? Seguro que lo hizo porque pensaba que sería la única forma de demostrar que tenía razón Y tal vez porque sabía que podía No entiendo ¿Dónde está el pedaz? Con una buena planificación y vigilancia constante Incluso ahora, Faringer, mi hechicero de la corte, continúa investigando formas de repeler estos horrores Ok Además, deberemos contar con abundantes reservas de agua para combatir los incendios que se propagarán tras... Puta madre, ¿no me están ayudando? Oigan Ah, no, sí Es que me hice para atrás y no se veía nada De repente avancé y ya se veía Ahí está ese güey, a ver Al final deja de estar chupando ahí Aquí me enseñaron un truco banda, pero ya es súper, súper alto el nivel de todas las... Digamos, las habilidades Creo que es una habilidad Este es el cuarto de ese cabrón Y justamente tiene una llave él en su bolsillo Tú lo que te agarras te pones en una esquina, agachado Y a la hora de que se va a dormir el güey Tú te pones poción para que no te vean y otras mamadas Le quitas la llave y te vas a una puerta que está... A ver si creo que está aquí, atrás, abajo Sí, a huevo Y allá adentro hay una espada súper, súper cabronsísima ¿Esta es mi guerrera? Es un honor, Mithey Ah, ahora sí ¿Vienes a Cuenca del Dragón para discutir por el conflicto actual como los demás grandes guerreros? ¿Cómo consigues encantar a las hermanas? Hechizos y encantamientos para quien tenga talento suficiente para lanzarlos ¿Yo? ¿Qué tienes? ¿Atuendo? Cuenca, Ciccúter y Medio ¿Listeria? Las criaturas presionadas a nivel 2 se hubieran de combate ¿Una peorosa explosión, 75 posiciones para lanzar un plato de daño? No No tiene nada chido Hechizos y encantamientos para quien tenga talento suficiente para los demás ¿Ya no? Libros Alzar zombie Este no lo tengo Amortiguar tampoco Calma Ya lo tengo chispas, ya lo tengo con la dividencia No sé si lo tengo, pero igual lo compro Congelación Conjurar a tron... ¡Oh! ¡No manches! Conjurar a tronar de las llamas Conjurar a tronar de las llamas Conjurar a tronar de las llamas Voy a comprarme durante... ...15 segundos para la punta de lanzar No sé qué es eso, pero bueno Curación, curación rápida ¡Ay! ¡Cura 50 puntos! Bueno... Custodia inferior Aumento de esa armadura... No, esa está mariendo A ver... Inquebrantable... Tiene un chingo este hijo de la verga, eh... Custodia, inquebrantable... No... Espada vinculada... Mágica de 120... Durante dos minutos para dispararla... Para disiparla... Hasta con... Empainarla... ¡Eh! Para eso tenemos tanto dinero Estaca de hielo... ¡Uh! Expulsar no muertos... Inferior... Me la prendo así y yo lo... Furia, hacha de combate vinculada... Llamas, luz de mago... Luz de vela, ya lo tengo... Manos sanadoras... Oscura del objetivo 10 puntos por segundo... Pero no... A los no muertos... Los atronach... O a las... Máquinas... Miedo... Piel... Pétrea... Piel robliza... Ya los tengo... Proyectil... Igneo... ¿Qué es esto? Ráfaga de fuego... Creo que sí ya lo tengo... Reanimar cadáver... Ah bueno... Me lo llevo... Relámpago... Es el de los que me aventaban acá... ¡Ups! Que bajo un putazote... Runa... De... Escarcha... Super... Sí... Eso se llama... Exploten... 50... El daño de escarcha... Cuando... Suca a los enemigos... Oh... Runa de fuego... Claro... Runa eléctrica también... Si el objetivo muere... En 60 segundos... Llenará una gema... Ehhh... Wow... Grimorio... Valor... Ese ya lo tengo... Gracias... Tienen gemas del alma... Gemas del alma... Oh... No mames... Me la llevo... 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 La superior... Me las voy a llevar todas... Chingue su madre... Ahí está... YOLO... ¿Eres tú el único... Hechicero de cargando acá? Pues sí... Creo que sí... Técnicamente... Claro... En la ciudad también... Hay un sacerdote... Una sanderdotisa... Un alquimista... Y seguro que otros... Practicantes de magia... Ah... Ahora que caigo... Hablando de alquimistas... Tengo sales de escarcha... Para Arcadia... Me pidió que se las consiguiera... Para una de sus mociones... Eso es de una misión... ¿Serías tan amable... De llevarle estas sales de escarcha... Por mí? Seguro que Arcadia... Te recompensará... De algún modo... Gracias... ¿Crees que tengo... Pinta de... Mensajero? No... Bien... Está claro que eres más competente... Que yo para esta clase de tareas servidas... No voy a portarme mal... Son... Corsicas encantar las armas y la armadura... ¿Dónde puedo aprender más sobre magia? Es desde la escuela... ¿Has... Eh... ¿Has que he jurado... Lealtad a los imperiales? ¿Qué es esto? Si te dijera que esa pregunta... Me resulta tediosa... ¿Entenderías lo que quiero decir? Probablemente no... Mientras me dejen llevar a cabo... Mi investigación en paz... No me importa quien de las órdenes... Ajá... Mira... Soy un hombre ocupado... Y tus absurdas preguntas... Me aburren soberanamente... Buenos días... Ah... Qué puto... Me faltó... Preguntar... Vamos a preguntarle chiste... Parece que esta condenada guerra... Ha enardecido las pas... Aprendiendo el oficio... Eh... Para empezar... Tendrás que aprenderte... Un encantamiento... Coge un arma o armadura encantada... Y usa el encantador arcano... Para descubrir sus secretos... Ten en cuenta... Que el objeto queda destruido en el proceso... Así que obra con cautela... Una vez que conozcas un encantamiento... Necesitarás una gema de alma llena... Y un objeto que encantar... Para hacerlo... También deberás usar el encantador arcano... Por supuesto... Tengo a la venta... Todo cuanto necesitas... Si tienes el oro necesario... Tengo un chingo de armas... Encantadas... En la casa de acá... Del pueblo... Que es... Dueño del Jarl... De Carrera Blanca... Porque es que no me acuerdo... Ni como se llama... Es que es humano... ¿Sabes? Si tienes... Este... No sé si se acuerdan... Pero igual estaría chido... Ya desencantada... Es que ya son armas... Que no están tan cabronas... Miren... Aquí está esta vieja... Es un honor verte de nuevo... Mi fein... Sígueme... Necesito tu ayuda... Y si me la llevo hasta allá... Ay wey... Se mató el gameplay... De acuerdo... Es que no quiero que me la mate... Maldad... Que tal si me llega acá un wey bien loco... Y me la mata... No manes... Me voy a cagar... Ah... Antes de... De este pedo... De cagarla... Vamos a ver lo de los libros... Ok... Me equivoqué... Pero ya aprendí un chingo de madres... ¿No? Ja ja... Y hasta se buggeó esta madre... Ja ja ja... No mames... Que cagado wey... Le... Compré un montón de madres de wey... Ahora si vamos a ver alteración... Miren ya tengo... Luz de vela... Luz de mago... La boda de luz... 60 segundos... Creo que no... La boda de luz... Bola de luz... ¿Qué gracias? Y... Se debe... Ahí donde... Impacta... Órale wey... Que loco esta este pedo... Bueno amigos... Hasta aqui dejo este gameplay... Espero que les haya gustado... Uy... Esta chacha... ¿Vieron? Hasta aqui dejo este gameplay... Espero que les haya gustado... Y nos vemos en la proxima... Y bueno... De una vez les digo... La proxima... No voy a grabar... Un episodio... Tan comunas... Como de... Misión... Sino... Lo que voy a hacer... Es... Hacer... Misión secundaria... ¿Ya sale la que pedo? Bueno... Luego lo veremos... Nos vemos...